¿De acuerdo? Entonces, Chuck, o no tenemos que llamarte así, ¿eh? Yo lo prefiero. Entiendo, Chuck, entonces... Hoy presentamos todo en familia. Lo siento, vas a tener que darnos a Dean y a mí un momento para empezar a procesarlo. No sabíamos siquiera que andabas por aquí. Bueno, conocíamos... Nosotros sabíamos sobre Chuck. Bueno, yo sí esperaba que estuvieras por aquí. Yo oraba. No sabía si eso se perdía en el espacio. ¿Sam? ¿Sí? Balbuceas. Lo siento. Creo que no todos están totalmente a bordo. Sucede esto, Chuck. Y es con todo respeto. Supongo que volviste para ayudar con la oscuridad. Y está bien. Eso es... Es fantástico. Pero tú te fuiste... Demasiado tiempo. Y hubo mucha basura. Ha sucedido en la Tierra durante miles de años. Hubo plagas y guerras, masacres. Y tú estuviste, no sé, escribiendo libros. Yendo a convenciones de fans. ¿Estabas consciente o te acabas de enterar? Estaba enterado, Dean. Pero no hiciste nada. Y repito, no trato de molestarte. No quiero convertirme en estatua de sal. En realidad, yo no hice eso. De acuerdo. Pero la gente te ora. Te construye iglesias. Y... Pelean guerras en tu nombre. Y... No hiciste nada. Estás frustrado. Lo entiendo. Créeme, si hacía algo... Yo hice algo durante... ¡Wow! Eras. Estabas seguro de que si continuaba interfiriendo... Enseñando. Castigando. Esas hermosas criaturas que creé... Madurarían. Pero se conservaban igual. Y vi que necesitaba alejarme. Y dejar que buscaran su camino. Ser sobreprotector ya no era paternidad. Era permitir. Pero esto no mejoró. Bueno... Lo he estado meditando. Y según veo yo... Yo creo que sí. Como yo lo veo, siento que nos dejaste. Y ahora tratas de justificarlo. Sé que tuviste un complicado crecimiento, Dean. Pero no me confundas con John. Sé que tuviste un montón. No. No.